Mediante este ejercicio de análisis incluyente, buscamos conocer las implicaciones de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, que busca modificar, entre otras, la Ley de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de revisar algunos fideicomisos públicos sin estructura orgánica, incluyendo 34 relacionados con investigación científica y desarrollo tecnológico. Hemos tenido ya dos reuniones previas de Parlamento abiertos sobre fondos de ciencia y tecnología. En esos encuentros, los funcionarios públicos nos han expuesto el funcionamiento de los fondos y las acciones que están implementando para mejorarlos. También hemos conocido las dificultades a las que se enfrentan en el día a día algunos centros de investigación, que, con la finalidad de contribuir al desarrollo de México, se ven en la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento para poder dar continuidad a los proyectos de investigación. Hoy nos toca analizar el funcionamiento de 15 fondos relacionados con universidades, centros públicos de investigación y programas sectoriales, los cuales son muy relevantes en la política científica y educativa nacional. Los recursos que se destinan a investigación y desarrollo constituyen una de las inversiones más importantes que puede realizar un país. Este presupuesto tiene un efecto multiplicador y sus beneficios trascienden años fiscales y periodos de gobierno. En este sentido, les aseguro que no estamos promoviendo retirar los apoyos a ciencia y tecnología, ni a las instituciones educativas. Sin embargo, tal y como lo hemos señalado en los anteriores parlamentos abiertos, sí buscamos identificar el esquema más adecuado para su ejercicio, aplicando en todo momento los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Este ejercicio democrático que iniciamos nos permitirá conocer a profundidad el funcionamiento, las fortalezas y debilidades de estos fondos, y con ello determinar las implicaciones de aprobar, desechar o modificar esta iniciativa en comento. Esta tarde contamos con un panel de muy alto nivel, con servidores públicos e investigadores comprometidos con el sector educativo, científico, tecnológico de México. Por supuesto, también contamos con la participación de las legisladoras y los legisladores federales, diputadas y diputados que integran las comisiones mencionadas de presupuesto y cuenta pública, así como de ciencia, tecnología e innovación. Saludo en esta oportunidad a la diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de esta comisión mencionada de ciencia, tecnología e innovación, a lo cual siempre he tenido de ella toda su disposición para llevar a cabo, no solamente este foro, sino los dos anteriores. Muchas gracias, Maribel. Agradezco también, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Educación, a la diputada Adela Piña Bernal, que también esté aquí acompañándonos. Agradezco también a la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Senadores. Al doctor Luciano Conchero Borges, subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México. Muchas gracias, subsecretario, por su participación. Agradezco también a la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. A nuestro compañero diputado Juan Carlos Romero Figgs, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. A todos y a todas quienes nos ven a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados y también del canal del Congreso, bienvenidos. Tenemos una amplia participación, reiterándoles que escucharemos, como bien lo mencioné, a 15 fondos y feicomisos, así como algunas organizaciones también de la sociedad civil que participan y que estaremos muy atentos a todo lo que nos puedan enriquecer en este proceso ya de dictaminación de esta iniciativa. Esperamos entonces la participación en este momento para que nos dé un preámbulo de nuestra amiga, la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Adelante, amiga senadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!